Atitlán, compositor Rómulo Queche Butch. Todos van y vienen, inolvidable, Atitlán, el aroma de las flores. Engalanar tu belleza, plateada por sol y luna. Colorido, natural, Atitlán es lo más bello, su lago es maravilloso. Y sus tres bellos volcanes, joya que Dios nos dejó. Atitlán es lo más bello, su lago es maravilloso. Y sus lindas bandas verdes, paraíso de amor y paz. Atitlán, con sus aguas cristalinas, lugar de sueño profundo. Donde todos van y vienen, inolvidable, Atitlán, Atitlán es lo más bello. Atitlán es lo más bello, su lago es maravilloso. Atitlán es lo más bello, su lago es maravilloso. Atitlán es lo más bello, su lago es maravilloso.